patrocino la persona patrocino ahí está mire que bello déle Gaby, agarren 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 que le viene a verte este bicho este es el mío no me la eche sal por qué no yo tan bobo este bicho con eso por qué no yo tan bobo este bicho si, como es su gusto queremos verlo agarre el suyo ese, ese el más grande no, busqué el más grande agarre un ahí está el otro salamanca aquel, aquel niña Berta está debajo niña Berta el que está debajo aquel no, son iguales viejo güecho, ese que yo le digo está más chiquito pues no, es el otro no, molesto es que yo el más chiquito le buscaba ay, gran vivo si es que el es el mío que está allá como el más grande le han dado si es el mío que está allá viejo este es el más grande este es el más grande este es el más grande pero de barba así eran las barbas y el cuerpecito así era el cuerpecito siempre era chiquito Jadita, busque usted va a llegar a las que quiera ahí vamos ahí vamos no, la cabecita pero ya le sacamos los ojos le va a mover con esa calamarca aquí viene con un volado de eso, ¿verdad? un calamarca bueno, ahora van a mis dos echengas miren, pues qué belleza miren, ni ceniza ni nada ¿quién las tostó? el hombre el nene miren el nene las tostó pues no no, usted usted las tostó yo las estuve volteando ¿está bien, pues? usted es bello por su santo muchacho ahí estamos así que buen provechito los que llevan a comenzar vaya don Jorge y mis dos hijitos flores y mi hijita Alma López vaya aquí vamos a comer ahí está ahí está el chile también también por si quieren esto está ricura bueno, Rene hoy sí creo que es el momento de revelar claro que sí vamos a decirle de parte de quién estamos disfrutando de esta rica cena que el día de hoy está en nuestras mesas yo voy a sacar ahorita Jeremías está está botando más sopa de la que le está echando al plato pero ahí está el hombre así que bien hay que echarlo ahí en un plato en este no hombre el plato no así no hombre en plato para aquí decirle que este sopón es nada más y nada menos que gracias al amigo José Muraga ahí estamos saluditos ahí saludándole aquí que le trajo los zapatos a mí José ay el no el amigo yo no lo conocí la hacemos a mí no venga vi como ustedes pierden el viejón pero si estaba el señor hombre miren don José si José Muraga Muraga mire pues gracias a Dios mire que me le tocó el corazoncito bello que tiene que los ha dado para este sopón mire si es esta bendición para que coman una pupusita o algo allí en familia y le digo yo y me dice hay para lo que ustedes quieran y como nosotros estábamos deseando ya teníamos ganas de hacer un sopón así para disfrutarlo acá juntos y pues hoy se nos llegó el día exactamente muchas bendiciones que Dios me lo bendiga muchísimas gracias ahí al amigo José Muraga que Diosito le bendiga le multiplica ahí por esta gran bendición que nos ha hecho la verdad pues estamos muy agradecidos ahí por esta gran bendición y por el gran sopón que nos vamos a echar de parte de él de parte de José Muraga ajá de parte yo también quiero agradecerle allí a él por haber mandado esta bendición allí con Reme muchísimas gracias y ya ves pues aquí lo estamos disfrutando de la familia y esto ha quedado bueno y también le vamos a invitar a él un platito de esta sopita claro que sí de sopa de papa malanga primero Dios cuando él venga la probé lo había tapado nene la sopa porque le va a caer flores cuando viene la brisa así es que agradecimiento ahí al amigo José Muraga decirle que gracias por esta bendición que ha mandado decirle que este amigo ya lo va visitando dos veces pero él es de los amigos de que no le gusta cámara solo viene a disfrutar con nosotros salimos y este no se graba así es que por eso no saben mucho de él pero la verdad pues una buena persona muchas gracias por los regalos que los ha traído la verdad se la aprecia mucho exactamente y que Dios lo bendiga ahí porque pues en estos días ha estado bastante enfermo muchísimas gracias por lo que le regaló ahí a mi pareja se lo agradezco mucho ya que nosotros no estuvimos cuando él pasó y no le pudimos agradecer pero muchísimas gracias ahí estamos cuando él es pareja te refieres a mi amor 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 Gaby porque ya no le dijo mi amor pues a veces uno pierde carretura el interés valía la pena la trabajada si por eso trabajé bastante con ganas de aventarme los calamares es que yo nunca lo había probado desde 15 añitos lo que tiene yo los aprobé y no tiene ningún sabor pero tampoco no es elegante el sabor es bien rico bien rico puro julito hombre es que tengo un pedacito sabroso bien bolo uno echando un sopondel como dijo usted imagínese uno ya bien bolo tomando un sopondel que bendición sigan viendo mi gente sigan si no nene vaya a quitar el castigo vaya a quitarle el castigo nene hay que barba está rica esta sopa mucha está levante así de hincarla en maíz mire ni al ratito se le haría rebelio yo en arena lo quiero hincar mami en maíz hoy facturamos nosotros las mujeres no lloramos hoy los hombres son los que lloran ajá si ya son hay mucha hoy y por qué el hombre le puedo hacer esta pregunta para ustedes que son bolos para los dos para rené y el nene gracias por cumplir vaya la pregunta la pregunta es esta vez vamos a ver qué dice rené por qué el hombre cuando toma le gusta oír canciones solo de decepciones de decepciones o de ex los reggaetón electrónica me toco bailando no 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 me den casaca nunca he oído una canción no me gusta pura ranchera nomás por eso pero qué dicen esas canciones llegado el momento chativita de mi alma ¿qué dice? va y yo me pregunto por qué no poner un reggaetón una electrónica o algo así sino que tiene que ser romántico o tiene que ser siempre lo mismo yo me afecto cuando yo me pongo bolo yo como uno todo va por olvidar ya no me acuerdo no me den broma una pregunta la voy a hacer va porque el bolo cuando se embola se le aguarda la boca se escapan a besar entre ellos mismos moja la canoda pero estás a canción estás a canción pobre junior el sábado pero usted así se lo mojo la canoda el día todo a todito aguantamos agua nos hemos pegado una divertida no sé man yo me vine yo ya no vi ese me volcone ¿qué canción me recomienda usted que me aprenda le voy a dar dos opciones usted me dice cuál entre la de la brujita o la de se murió don John me deja la brujita no me acuerdo de quién la de se murió don John sale fregado usted ay ay John me deja de arcadio no es que yo sinceramente no sé de quién la brujita dicen que sale dicen que sale una es de de los este de Bad Bunny no es de Bad Bunny de la chanchona de la chanchona de la chanchona ajá de la chanchona de Arcadio con Bad Bunny de la chanchona ¿cuál de las dos me recomienda? una que dije ¿cuál de las dos me recomienda Bertita? como dijo el payaso paso toda la noche así cantando ¿la de la brujita o se murió don John? mejor la de la brujita está más rica esa la de la brujita antes se murió don John pues ahora que le haga como dije la marina ay oh John me dejaste oh John yo esa de la brujita si me gustaba antes es que está buena bueno así que vamos a ir despidiendo ya este video bendiciones para todas las lindas personas gracias al amigo José Moraga por esta gran bendición se le quiere mucho gracias bueno así que nos vemos en un próximo o hasta una próxima serie bendiciones para todos